pende del techo y mide 7 decímetros. Vamos a ver, si usted tiene un muelle que pende del techo, mide 7 decímetros y ahora le cuelgas algo y obviamente se estira dice que se estira 3 decímetros con 4 kilos se estira hasta medir 10 decímetros ¿vale? porque se estira 3 escribe la ecuación de la función, peso colgado, longitud total peso colgado, x longitud, si es que te lo dice, longitud total y x cuando cuelga 0 mide 7 cuando cuelga 4 mide 10 estos son dos puntos de una recta ¿vale? pues hago la ecuación de la recta ¿cómo hago la ecuación de la recta? pues un punto sería el 0 7 y el otro el 4 10 esto es x0 y 0 x1 y 1 m igual a 10 menos 7 y 1 menos y 0 partido x1 menos x0 como es Javi te pido que en tu casa te pongas y te aprendas la fórmula son 5 minutos prendérsela es más la voluntad que lo que vas a tardar y la pendiente es 3 cuartos y ahora uso la fórmula del xosho igual a x0 más m partido x igual y 0 7 más m que es 3 cuartos por x menos 0 y te queda que y es 3 cuartos de x más 7 ala y ya puedes calcular si le ponen vamos a suponer que le ponen 8 kilos por poner algo ¿cuánto va a medir? pues sería 3 partido 4 por 8 más 7 esto es 8 entre 4 2 por 3 6 6 más 7 13 y así pues se rellena la tabla hasta el infinito y más allá